hola que tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal de origami leo y en esta ocasión vamos a hacer un lindo colibrí de origami para esto vamos a ocupar una hoja que este cortada en forma de cuadrado para poder trabajar de otra manera no se va a poder entonces vamos a empezar doblamos de esta manera por la mitad y ahora por la mitad y el otro lado vamos a quedar algo así ahora volteamos la hoja de esta manera y vamos a doblar ahora en diagonal de estas formas y también del otro lado vamos a hacer esto vamos a meter esto con esto de esta manera nada más es de remarcar los dobleces ya prácticamente están hechos listo queda algo así ahora vamos a hacer que esto quede con esto de esta manera y lo mismo vamos a hacer con los demás lados incluso con los de atrás vamos a hacer con los dobles aquí vamos a hacer con los dobles aquí puede ser para cualquiera del lado que sea solamente necesitamos hacer una marca incluso lo podemos doblar para los lados también un momento para hacer una marca y vamos a doblar hacia arriba de esta manera vale vale, nos va a quedar algo así y esto lo bajamos ahora nos movemos del otro lado hasta acá nos va a quedar algo así esto lo dejamos aquí y ahora vamos a doblar hacia acá de lado que nos quede abierto lo volvamos por la mitad nos va a quedar algo así nos queda doblar muy bien eso va a ser lo que hace el pico nos va a quedar aquí de un lado de esto y acá tres estas van a ser las alas y esta va a ser la cola aquí y el pico ahora tomando una de las alas lo volvamos para arriba de esta manera que coincida con esto con esta línea que estamos y lo mismo hacemos del otro lado con esta línea que tenemos que echar las alas ahora vamos a trabajar con lo que es el pico estamos a doblar de esta manera haciendo esto haciendo esto ahora vamos a hacer que esto se haga un poco más fino lo vamos a conseguir de esta manera es que puede ser un poco difícil de esta manera de esta manera igual de nuevo igual de nuevo lo vamos así vamos a meter eso de esta manera vamos a tener listo nuestro colibril de origami bueno eso ha sido todo gracias por ver el video si es la primera vez que ves uno de mis videos por favor suscríbete paseate por mi canal tengo más videos como estos de otras figurillas que he hecho pues nada dale like y lo hacemos de la siguiente manera lo volvamos aquí un poco no mucho de esta manera es lo mismo hacemos del otro lado y y y y y y y y y Gracias.